Esto es la calle y nosotros somos la gente que está en ella Cabío, Blanco Polo, Getuino, Roble Quinele Con la pista si va, tra tra tra, ready pa' aperturar Actívate ya, martillo pa' atrás, el caldero ya está listo y te vamos a sazonar Piensa los dos veces, no te pongas a inventar Entre los que el tiempo corre y ya no habrá vuelta atrás Las cosas de ahora ya no son como de antes, porque antes no jodían tan bastante 24-7 activo en la avenida, te descuidas y se caen 3 metros de tierra encima Escuche papá, martillo pa' atrás, pásalo en J.Y. y podes continuar La clica es freestyle, la clica es barrio, esto es el héroe donde tú quieres estar Si tiene en la mente la línea no cruzará, porque la calle es calle y la calle va a la tranca Piensa bien las cosas si no se quiere marchar, si no se quiere marchar, si no se quiere marchar Tra tra tra, martillo pa' atrás, tra tra tra, divo pa' disparar Tra tra tra, con la vista activa, tra tra tra, ready pa' percurar Tra tra tra, martillo pa' atrás, tra tra tra, activo pa' disparar Tra tra tra, con la vista activa, tra 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 tra, ready pa' percurar No pise la raya de cal, ni incluso la franja amarilla, porque cualquiera en estos días Agárrate, pique, te da salida Valora tu vida y no te intrometa, ni te meta Con el roble pa' que el troble no te meta papá Le engancho el peine a la dual, te ves pegada por martillo pa' atrás Para, 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 pa' pa' uno en la frente, pa' asegurar un legal de descargo Los treinta y uno que quedaron en tu calla Ver, camarito, le metiste, weón Para que sea serio, hermano, eso se la tenía jurada por Chocón Y ahora, pásame el otro peine, pásame el otro peine ahí, vale El de caracol, el de caracol Lachando el armamento para poder descargar Si vaya una luz, como van a llevar Balas, detienen a las balas En el mí no se igualan, viene de bengalá Estoy activo por si llegan a vener Muchas son las brujas que me van de mal desciere No me impresionan, caliente se detona No se le perdona pasar por mi zona Muchos adversarios quieren darme salida Son tantos que gastan su saliva Diversos enemis comentan sin cabida No pueden encontrar esta estampida Tra, 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 martillo, barra Tra, 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 activo pa' disparar Tra, 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 con la vista activa Tra, 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 ready pa' percurar Tra, 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 martillo, barra Tra, 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 activo pa' disparar Tra, 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 con la vista activa Tra, 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 ready pa' percurar Divo pa' disparar Divo pa' perjudar Con la pista activa Con la pista activa ¿Sabes qué? No hay más nada Con la uña Record ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?